Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Hablando de Starknet, un programa de Twitter Space para la comunidad hispanohablante de esta capa 2 tan interesante. Aquí volvemos, chicos, con otro episodio de HDS, donde hablaremos de varios temas junto a una de las personalidades más talentosas y más activas del ecosistema. Sin embargo, antes de presentarles a nuestro invitado, que me dejen dar la bienvenida a mi querido co-anfitrión, Naday. Hola, Naday, ¿qué tal? Hola, Nurs, hola, Henry. Pues muy ilusionado con el episodio de hoy, una persona que tengo mucho aprecio y, bueno, con muchas ganas de pasar a la parte de invitados, ¿no? Muy bien. Ahora que el equipo WN acaba de reunirse, le vamos a comentar rápidamente unas de las noticias más importantes de la semana pasada, comenzando con la noticia relacionada con la primera asamblea de la Fundación de Starknet y, bueno, la primera asamblea de Starknet que se llevó a cabo con el patrocinio de la Fundación y se llevó a cabo a principios de octubre, donde más de 40 participantes del ecosistema se reunieron para discutir formas de ayudar al ecosistema de Starknet a crecer más fuerte y más rápidamente. Y ahora pasamos a la noticia por parte de Naday. Muy buena noticia, Nurs. Esta vez no le tengo preparado noticia técnica, sino que, bueno, más bien le voy a dar una pócima, una receta, pues para que cada uno pueda ver los entresijos de este ecosistema, ¿no? No es más que unos vídeos muy ilustrativos que ha sacado desde Starware, en los cuales por ahora van por cuatro episodios, en los cuales se centran en la manera en la cual que podemos escalar Ethereum, la parte de secuenciación, la parte del pruver y la parte de estado final dentro del ecosistema, ¿no? Son unos vídeos en los cuales pues recomiendo, muy cortitos, muy ilustrativos y, bueno, también acaban de recién lanzar un artículo sobre la descentralización y la hoja de ruta. Vemos como que, o sabemos que ya todos los productos son open source, pero vemos el roadmap que nos tiene preparado Starknet pues para llegar a esta descentralización total, ¿no? Y, bueno, con esto damos paso a la siguiente noticia. Perfecto. Durante la semana pasada tuvimos muchos lanzamientos en la mainnet de Starknet como los lanzamientos de los protocolos de préstamos descentralizados de Nostra Finance y de ZKLend que, aunque ya tenían versiones limitadas desplegadas en el mainnet, las actualizaron con contratos de Cairo 1.0 y quitaron cualquier tipo de limitaciones. Además, un exchange del libro de pedidos, Sphinx, desplegó su versión de Texnet. Y esto es todo por mi parte. Le pasamos la palabra a Naday para la última noticia. Muy bueno, amigo. Vemos como están habiendo muchos lanzamientos, muchas migraciones al nuevo Cairo y me hace mucha ilusión anunciar una noticia que llevábamos, bueno, planeando desde hace mucho tiempo entre distintos tipos de comunidades. Una organización de unos workshops desde Zilatan, L2 en español, con colaboración también de Starknet Foundation y Starknet en español, en el cual, pues, queremos empezar a enseñar tanto a usuarios como a developers el onboarding desde cero a héroe, ¿no? Como hemos llamado este workshop. El taller empezará dentro de un mes, las prescripciones están abiertas y les enseñaremos, pues, tanto profundizando dentro del ecosistema de Starknet como los primeros pasos dentro del desarrollo para que cada uno pueda escoger su, digamos, su camino, ¿no? Tanto sea de desarrollador como de usuario. Y, bueno, con esto terminamos la sesión hoy de noticias y pasamos la palabra a NURS para que nos presente el gran invitado de hoy. Perfecto. Ahora sí que, por fin, podemos dar la bienvenida al invitado de hoy, Henry Luthor, coordinador de relación con los desarrolladores por la Starknet Foundation y anteriormente haciendo algo muy parecido por Starknet, donde también lideró muchísimos cursos, tutoriales y iniciativas para enseñar el lenguaje de programación Cairo a todo el mundo. Además, fue también co-anfitrión de muchísimas llamadas de comunidad de Starknet. Así que, buenas tardes, Henry. Bienvenido a HDS. ¿Cómo estás? Hola, hola. Un placer estar con ustedes, con el doble N en HDS. Y, bueno, un gusto estar con ustedes. Yo estoy súper bien. Y, bueno, un placer estar aquí con todos ustedes. Perfecto, gracias. Naray, ¿quieres también saludar, dar la bienvenida a tú también, a Henry? Sí, muchas gracias, Henry, por estar hoy aquí y estar con la doble N. Y, nada, la verdad que, bueno, como sabes, hemos coincidido bastantes veces, también WordShop y llamadas y demás. Y, bueno, me encanta el tenerte aquí, sobre todo por todos los conocimientos que tienes tanto dentro del ecosistema como fuera de ellos. Y, bueno, vamos a ver qué tal sale después de hoy. Vamos. Vamos adelante. Entonces, bueno, rompamos el hielo conociendo un poco mejor tu experiencia en la Web3, Henry. Y nos gustaría saber cómo descubriste también la capa 2 de Starknet y cómo empezaste a trabajar en este ecosistema. Claro, yo creo que yo escuché de la Web3 por la primera vez por el ángulo del Dark Web. Fue una cosa bien extraña para mí, estos sitios web donde podías comprar cualquier cosa, inclusive cosas como drogas, armas. Me fue muy sorprendente y había este negocio para pagar el Bitcoin que no me interesaba mucho porque yo sabía que había bastante especulación sobre estos activos y no me llamó la atención mucho. Pero algunos tiempos después, cuando yo estaba en la universidad todavía, un profe que me gustaba habló del Web3 diciendo eso tal vez es algo interesante. No me parecía interesante, pero yo pensé, yo soy ingeniero, él dice que es interesante, no creo que sea interesante, pero yo voy a entender por qué no es interesante. Y me fui a buscar y bueno, de repente fue interesante. Así que así me interesé en el Web3 en el inicio. Y bueno, de proyecto en proyecto yo me fui capacitando, aprendiendo cosas y hasta como encontrar un trabajo en el Web3 que no es fácil, es una industria que como a veces tiene mucho dinamismo y otras veces es mucho más difícil encontrar trabajo. Y bueno, yo me fui por el Bitcoin, por Ethereum también, me interesó mucho como la capacidad de hacer contractos inteligentes. En el inicio me parecía súper extraño, yo no entendía lo que se podía hacer, pero en el momento que realmente sí me manejé con un smart contract, ahí entendí que era cosa diferente y lo que se podía hacer. y yo desarrollé varios smart contracts y trabajé en varias empresas haciendo Solidity y en algún momento yo estaba hablando con mi hermano quien me decía deberías hablar con un amigo mío que trabaja también en Web3 y se llama Louis. Y acontece que Louis Goodman trabajaba con con mi hermano pero hace mucho tiempo no estaba en Web3 y ahí yo había escuchado de las Layer 2 en este momento, yo sabía más o menos lo que eran que llamaban como escarabilla pero no tenía entendido bien el tema de de si or no de Age Proof porque creo que la mayoría de las personas cuando les hablas de pruebas de conocimiento cero lo pensan por el ángulo de la como de la privacidad y la realidad es que los DK Rollup como como Startnet no lo utilizan por el lado de la privacidad lo utilizan enteramente por el lado de escalabilidad o sea no utilizan la propiedad de que puedes ejecutar algo y la persona enfrente sabe que lo ejecutaste pero no sabe lo que estaba dentro utiliza la propiedad de que cuando ejecutas algo el que verifica hace mucho menos esfuerzo que tú cuando yo percibí este yo me di cuenta que sí era como un vector de escarabía muy muy poderoso y ahí seguí hablando con Luis y de repente me uní a StarCore yo fui el primero el primero empleado remoto de remoto de StarCore y bueno después de algún tiempo cuando se se organizó la fundación se creó yo me parecía también una misión interesante me interesa mucho como StarCore como producto y ahí me involucré en la fundación y aquí estoy ahora que interesante y bueno que divertido porque bueno parece que todas las calles llevan a Luis por lo menos en Francia y eso sí es muy muy divertido de ver que así mucha gente conoció StarCore gracias gracias a él y bueno sí como estabas comentando te uniste a la fundación de StarCore hace poco y te gustaría contarnos un poco cuál es la misión de la fundación y en qué tipo de iniciativas está trabajando para ayudar a los participantes y a sus proyectos a prosperar en el ecosistema de StarCore claro el objetivo de la de la fundación es el crecimiento de la red como en una palabra o mil es eso el objetivo de la fundación es que la red StarCore se vuelva en una en un ecosistema vibrante que ya lo es pero que siga creciendo y donde sea sea posible y sea interesante establecerse establecerse como establecerse como negocio establecerse como usuario y que se crea realmente una economía y una una actividad que que le dé vida al al ecosistema y eso no es un tema fácil por varios temas que podemos que podemos aprofundizar si les interesan pero uno de los temas que no es en el cual no es fácil es que de las fundaciones como cuando quieres hacer crecer una red hay mucho que hacer ustedes que todos que están en el ecosistema lo saben hay muchas cosas que que tienen que estar hechas en el sistema todavía faltan muchas cosas y el el primero impulso que tienes con fundación es decir ah bueno lo voy a arreglar lo voy a arreglar y y este impulso si te te sirve como en el en el corto plazo porque bueno arreglas las cosas pero en el largo plazo no es tan no es necesariamente tan positivo porque cuando haces las cosas no dejas espacio para los otros hacerlas y y si te vuelves el único proveedor de servicio o de esas cosas en el en el ecosistema bueno de hecho exclues otras otras personas que podrían contribuir al ecosistema así que según yo la misión de la fundación es de apoyar a lo máximo al crecimiento de la red pero empoder empoderanzando dando poder a lo máximo a no sé si me escuchas todo bien sí ok y dando poder al máximo que puedes a todas las empresas y todas o sea a todas las empresas digamos mejor a todas las entidades de la red que sean empresas dao individuales lo que sea a darles las herramientas para que la red siga creciendo según yo es eso que tiene que hacer la fundación perfecto muy interesante y volveremos sobre el tema de la fundación al final del episodio y pero ahora tenemos que dar la palabra vamos a dar la palabra a Naday para que pueda también anunciar la POAP la HD POAP del día y también que pueda empezar con su serie de preguntas así que Naday todo tuyo muchas gracias Nures muchas gracias Henry ahora comento algo sobre cosas muy importantes que has dicho y bueno para aquellos que sea la primera vez que están en el space tenemos una aplicación por ahora en modo testnet en la cual se puede minkear un POAP dentro de la red de Starnet hay que acceder a la página de StarEasy y conectar la wallet recomendamos Bravo más bien por el tema visual del NFT acceder a la primera pestañita y donde pone HDS veréis un recuadro para poner la palabra mágica o secreta esta vez es integridad ¿vale? como los Star integridad ¿ok? pues bueno Nures espero que se haya oído bien la palabra si pueden por favor compartiremos luego una pequeña guía que tenemos para minkear la POAP y bueno con esto vamos a pasar a la primera tanda de preguntas pero bueno antes que nada me gustaría decirle a Enric que bueno muy buena trayectoria que has llevado hasta llegar a Starlet sobre todo como decía Nures me hizo mucha gracia todos los caminos llevan a Luis ¿no? y bueno la verdad que hemos aprendido mucho desde el principio pues bueno de muchos conceptos desde bueno desde la escalabilidad hasta arquitectura y ahora pues bueno tenemos dentro de la fundación a una persona que para mí está más que preparada ya no en lo técnico sino también en la parte no técnico de cómo llevar pues este camino adelante ¿no? creo que como has dicho Starlet va a estar aquí pues para muchos años y al final pues lo que tenemos que ver es la evolución en sí de la red sin bueno sin perjudicar o o frenar el libre crecimiento ¿no? entonces bueno la primera pregunta que quería que nos explicaras o que no o que nos dijeras un poco más es sobre la arquitectura dentro de Starlet y vemos que todos los componentes a día de hoy son open source contamos con tres secuencias si no contamos a Katana como un secuenciador de gaming o a radios luego también tenemos cuatro full nodes y tres más los contratos del sistema operativo todos están luchando por la por la descentralización pero cada uno con sus distintos tipos de de aprobación ¿no? aunque a día de hoy pues solo tenemos uno que esté digamos operativo que son los que son de la compañía ¿podrías detallarlo mejor? ¿cuáles son las funciones generales de cada uno de estos componentes? ¿y qué pasaría en el caso de cuando se quiera ya digamos llegar a la descentralización total? ¿cómo estos componentes que pueden ser a lo mejor diferentes tanto en en capacidad de secuenciación diferentes mempools ¿no? como pueden ser a lo mejor las mempools cifradas ¿cómo se llevaría este tipo ya no de gelatía en sí de consenso sino como un secuenciador a lo mejor que fuera el doble de rápido que otro sin que tuviera pues digamos cuellos de botellas en sí en la red nada muchas gracias Enric por favor entonces yo para aclarecerlo un poco hay tres entidades que mencionaste los secuenciadores los provers y los full nodes ahora ¿cómo se manejan los unos con los otros? el secuenciador es la entidad que 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 corre la red o sea que tiene una máquina bien grande una computadora que recibe las transacciones y crea los bloques o sea toma las transacciones maneja los bloques como les agrega en un bloque y dice al final del bloque aquí está el nuevo estado de StartNet ok eso es una noción importante el estado y el estado de StartNet es como la lista de todas las variables que están dentro del sistema y tal como como cuántos tokens tienes cada persona en el sistema ok eso es el estado de StartNet entonces lo que hace el secuenciador es recibir muchas transacciones y agregarle a un bloque y cuando recibe estas transacciones el secuenciador percibe dinero porque cuando haces una transacción la pagas entonces el secuenciador recibe dinero por todas las transacciones que procesa y yo es importante lo hablar de nuevo después ahora qué es lo que hace un full node un full node en una red como ethereum hace en una red como ethereum el papel de un full node es de también procesar todas las transacciones recibir las transacciones y agregarles en bloques para verificar que el bloque de los validadores está correcto los secuenciadores en StartNet son la misma cosa que los validadores en ethereum crean los bloques y los full nodes en ambos lados verifican que los tanto en ethereum como en StartNet verifican que los bloques están correctos pero en ethereum hacen esa verificación el proceso en el cual hacen esta verificación es de reprocesar de ejecutar todas estas transacciones el trabajo está hecho de nuevo por todos los fundos en una red como StartNet como StartNet los full nodes pueden utilizar una prueba de ejecución que es un un valor matemático que les permite saber que el estado que les fornece el secuenciador al final del bloque si es correcto entonces los full nodes aquí en una red como StartNet tienen que hacer mucho menos esfuerzos para verificar la misma cantidad de trabajo y eso les permite a los secuenciadores en una red como StartNet de ser mucho más anchos porque pueden procesar mucho más transacciones y los full nodes siguen podiendo verificar los bloques porque no ejecutan verifican la prueba y el papel de los provers los provers son entidades que toman un bloque convencido por el secuenciador y además de ejecutarlo generan una prueba de ejecución generan este valor matemática que después permite a una persona de verificar que si este bloque está válido y entonces genera la secuencia es que el secuenciador ejecuta el bloque y después lo pasa al prover que lo ejecuta también y genera una prueba y después el prover lo manda los full nodes que pueden verificar la prueba y verificar que si el bloque está correcto y las ganancias de escalabilidad vienen del hecho de que hacer la prueba te pide mucho más recursos que verificarla así que tú puedes ejecutar como muchas transacciones y verificarla con un hardware bien simple ahora tu pregunta era bueno cómo nos vamos a manejar con la con la variabilidad de secuenciadores y cómo esto va a llegar a la descentralización yo creo que son dos puntos el primero es cómo vamos a manejar el hecho de que tal vez alguna persona ejecuta un secuenciador con más capacidad y el otro con menos capacidad aquí es bien simple los secuenciadores van a tener el derecho de crear bloques dependiendo del staking que ellos tienen que ellos tienen como en Ethereum al final de las cuentas y si tú tienes el derecho de crear un bloque y que para cada transacción recibes dinero te interesa agregarle lo más transacciones posible ¿no? porque con más transacciones te vienen más dinero entonces tu interés es de tener la máquina más poderosa y el software que te permite procesar lo más transacciones así que yo creo que rápidamente los secuenciadores que te permiten tratar la carga máxima en Startnet son los que van a ser más utilizados y todos van a llegar a entrar en esta carrera de quien procesa más transacciones porque quien procesa más transacciones recibe más dinero ¿hace sentido? perfecto Henry bueno sobre el tema de la descentralización yo creo que esta variación de todos los temas de todos los secuenciadores también será utilizada en otro aspecto que es la escalabilidad de Layer 3 o sea de la misma forma que Startnet está conectado a Ethereum tú tendrás redes que se conectarán a Startnet y estas redes podrán ser especificadas específicos a una chain a una aplicación podrán ser específicos a un ecosistema podrán ser específicos a un momento en el tiempo hoy en día es muy difícil crear una blockchain para no sé un final de semana para un hackathon con este sistema si será posible y así que como en este ámbito de en este espacio de design también habrá mucha innovación de secuenciador de mempool cifrada de estas cosas y cuando estas cosas serán utilizadas en Layer 3 lógicamente estarán implementadas en Layer 2 directamente en el Startnet y la red crecerá así muy bueno Henry la verdad que tenía muchas ganas de escuchar sobre todo la última parte explicaste muy bien lo que es el mecanismo del ciclo de transacción dentro de de Starnet y hablaste puntos muy muy fuertes que la gente tiene que tener en cuenta sobre todo el proceso de la integridad que se da dentro de estas transacciones y como esta prueba matemática simplemente valida o ejecuta esas transacciones que son válidas omitiendo las otras y eso es una de las partes muy importantes en cómo el secuenciador y gracias ahora con Sierra y demás puede incluso manejar estas transacciones revertidas estamos hablando de unos secuenciadores que están siendo muy modernos muy potentes y siempre la duda que había tenido o bueno que por ahora no había conseguido resolver era la que me acabas de decir sobre todo porque por un lado tenemos la parte del consenso en el cual pues bueno creo que Starnet pues o por lo más cercano así que he visto dentro de los forums al final pues tiramos por Bifitino o bueno Tendermit al final pues bueno Proof Stay como acabas de comentar y ahí pues ya se empezará a definir pues a qué secuenciador queremos apoyar o no y poco a poco supongo que con el Proover y demás pues empezará pues todo este camino es un camino muy grande y sobre todo pues porque bueno creo que estos simplemente son algunos de los componentes principales que tenemos por el otro lado tenemos pues también Cairo los Star y todo esto pues hacen que sean un validity role muy íntegro en todo lo que estemos construyendo sobre todo como estabas comentando gracias a las bases de Madara y empezaremos a construir pues más AppChain y dentro de estas AppChain pues también la secuenciación será muy importante eso es lo bueno de estar dentro de Starnet que creo que de ingenieros y de profesionales pues está lleno y por lo menos ese camino pues bueno es muy difícil a veces sobre todo pues el pasarlo al usuario final o el poder enseñarlo lo que se está construyendo pero creo que es fascinante yo creo que como los mejores productos no serán los que tratan de enseñar a los usuarios finales porque es interesante utilizar Starnet son los productos que serán tan buenos que las personas los utilizaran ni pensando que están en una blockchain cuando creaste tu email o cuando creaste tu cuenta Discord nadie intentó explicarle lo que es TCPIP o lo que es OHOT por ejemplo pero el producto está bueno si lo utilizas y yo espero que en Starnet sea lo mismo sí estoy completamente de acuerdo contigo estamos logrando aplicaciones entre con esta opción nativo y todo lo que se está creando dentro ahora del mundo del gaming y con el machine learning y demás y llegando al final a un usuario que prácticamente aunque no es lo que a mí me gusta pero bueno que con su correo pudiera estar jugando cualquier juego completamente on-chain sin tener que estar ni firmando transacciones ni que supiera ni que hay una blockchain por detrás y sobre todo esa experiencia de usuario y ya no por decir por Starnet sino lo que es por la sociedad y tener ese escalamiento masivo pues creo que somos líderes en el sector ahora me gustaría hacerte un par de preguntas también ya que habíamos sacado el tema sobre todo de juego y de machine learning creo que estamos teniendo un boom sobre todo de esos dos sectores y quiero que nos hables un poco mejor de esta parte de términos como mundos autónomos descentralizados o juegos demostrables y qué objetivos por ejemplo o cómo es la idea que presenta Dojo para crear un mundo dentro claro el tema de Autonomous World a mí me parece súper fascinante para mí y lo voy a presentar así cuando la cuando la vida apareció en el planeta no empezó directamente con formas complejas de vida sino que apareció con formas de vida bien básicas y y es interesante porque cuando uno se piensa en la inteligencia artificial y piensa como en inteligencia artificial súper evolucionada siempre piensa como en una inteligencia artificial mucho mejor que el ser humano pero puede ser que inteligencia artificial empiece también súper básica y una de las particular particularidades de la vida es la capacidad de cómo reproducirse y ser independiente y en este en este sentido uno puede pensar en las blockchains y particularmente en bitcoin tal vez en una de estas máquinas cuando uno lo piensa así nadie puede parar bitcoin nadie nadie que tiene la capacidad de parar el sistema y bitcoin es un sistema súper sencillo o sea es bien complejo pero es bien sencillo comparado con otras blockchains pero hace una una función bien básica que es de producir bloque después de bloque después de bloque y ya va reproduciéndose pagando a los que lo que lo mantienen y en alguna forma ethereum es lo mismo y la extensión de esto es que bueno bitcoin te permitía transferir dinero ethereum te permite escribir programas pero programas que son súper sencillos también el espacio de programación en ethereum es como no tienes mucha capacidad para ejecutar problemas proyectos o sea programas disculpa complejos y la extensión siguiente de esto son los validity europe que te permiten tener mucha complejidad en tus programas y que es lo que puedes hacer con estos programas además de dinero tú puedes programar realmente mundos virtuales o sea tú tienes como programar las bases de sistemas que son más que sólo como como te manejas el dinero son realmente sistemas que con reglas con una algún algún tipo de reglas de comportamientos que son posibles o no voy a darte un ejemplo tal vez un poco más un poco más concreto cuando yo estaba niño yo jugaba un juego que se llamaba worms to gusanos y cuando si hoy en día alguien trata de ser gusanos en en el en el blockchain en Ethereum tal vez no van a poder hacer algo que te permite como comprar comprar armas y tener tus personajes como NFT pero la trayectoria del bazooka el efecto del bazooka y del shrapnel en el mapa eso no lo podrás hacer en un smart contract porque Ethereum no es bastante poderoso con los fully autónomos fully onchain game los f o c g tú tienes como programar este tipo de cosas entonces tú tienes como en tu videojuego programar la una complejidad que te permite tener todo el gameplay y no solo el intercambio de assets dentro de tu juego realmente es una diferencia tal como tal como el hecho de pasar al technicolor en el cinema porque realmente te permite tener el juego el mismo juego on shane con reglas verificables y depende mucho menos de la persona que lo opera y la extensión lógica de esto son los autonomous word de que estaba hablando antes estos mundos persistentes con las reglas que están en un blog en una blockchain llegan a tener una complejidad y una profundidad que nunca se ha alcanzado hasta ahora y una una independencia de cualquier empresa de cualquier servidor que te permite imaginar cosas súper como súper interesantes y súper súper locas también así que no sé si mi explicación hace tanto sentido me estoy perdiendo un poco con mi español pero no sé te hace sentido sí sí Henry está súper bien la verdad que la historia ha estado buenísima y no sé si quieres aportar un poco más de dojo en sí en general no pero o sea la si lo con que yo iba a seguir es el siguiente estábamos hablando como de mundos autónomos de autónomos y de los on-chain games y una otra vertical súper interesante que que se abrió con el código probable y con los de que roll up es el machine learning on-chain machine learning como probablemente en los que nos escuchan lo saben es algo que te pide mucho recurso le pide mucho recurso a tu máquina para ejecutar y entonces hacer machine learning dentro de un smart contract es súper difícil porque consume muchos recursos y entonces al ejecutarlo te costa mucho dinero el hecho de poder tener máquinas súper grandes que ejecutas en la red la red y llevan este límite mucho más lejos entonces puedes hacer más cosas on-chain pero también el hecho de poder ejecutar código y generar una prueba de esa ejecución no es algo que únicamente los secuenciadores pueden hacer es algo que tú mismo puedes hacer en tu propia máquina y además porque hoy en día el prover que utilizamos está open source entonces significa que tú podrías ejecutar un algoritmo de machine learning y probar generar una prueba que lo ejecutaste correctamente y utilizar el resultado dentro de un juego on-chain sin necesitar que este código esté ejecutado on-chain o sea lo puedes hacer en tu máquina y pagar poco pero utilizar el resultado on-chain sin compromiso de seguridad y eso o sea puede ser en muchos ámbitos pero uno de estos es también videojuegos y autonomous world así que yo creo que vamos a ver una una explosión del tipo de mundos autónomos de teoría de juego de ver cómo uno puede organizar una economía y va a ser súper interesante ver todo esto cómo se cómo parece pues sí Henry la verdad que estoy muy de acuerdo contigo porque bueno los que llevamos ya muchos años aquí hemos visto el principio de Bitcoin ¿no? porque queríamos luchar contra la descentralización como hemos ido pasando por Ethereum ¿no? como muy bien has ido explicando tú pues cada capa y al final lo que hemos querido cambiar ha sido también lo que es el mundo ¿no? ese mundo es centralizado ¿qué ha pasado? que para poder crear ciertos tipos de mundos nosotros hemos luchado pues dentro de Smart Contract cada uno que sea pues el responsable de cómo custodiar sus activos y demás ¿no? pero ahora hemos visto como muy bien has dicho que los juegos a los que estábamos acostumbrados ¿no? ese sector estamos acostumbrados a perder cuentas a que de verdad pues los registros de esos juegos ya más modernos por decirlo así dentro de la web 3 o web 2 y medio pues hemos visto que de verdad eran simples NFT ¿no? ahora se pueden conseguir de verdad mundos en los cuales pues un jugador pues pudiera registrar todos sus movimientos siempre y cuando quisiera ¿no? porque no tienes porque crees un juego en chain muchas veces la gente piensa que tienes que registrar exactamente todas las propiedades ¿no? uno de los juegos a lo mejor que yo destacaría también es el tema de Satoru y sobre todo porque creo que usa muy bien las características de habilidades que pueden subir los jugadores de fútbol y demás ¿no? entonces creo que es una de las formas en las cuales siempre tendrías un chain a lo mejor pues ciertos tipos de cosas ¿no? a lo mejor un juego de shooter por ejemplo no tendrías que estar pues en cada tiro estar siempre registrándola o incluso una de las cosas que se me abrió a la mente el otro día con el tema de Estambul y el tema de uno de los proyectos que queremos llevar allá es por ejemplo el poder hacer una apuesta que fuera privada que tú no dijeras cuál era el resultado hasta que el estado se validara ¿no? es decir todo en sí el juego no tendría por qué estar completamente en chain y luego lo que es la parte de margin learning ¿no? como esos conceptos digamos de redes neuronales o esos patrones tan básicos pues pueden además implementarse dentro de nuestro ecosistema ¿no? siempre teniendo pues la seguridad además de nuestra gran estar ¿no? aquí me gustaría si nos pudieras ver o dar algunas innovaciones así dentro del mundo de de margin learning tipo pues herramientas a lo mejor pues para trader o incluso a lo mejor pues funciones nativas dentro de a lo mejor de una billetera que detectara pues no sé detecciones fraudulentas de token que se acaban de ser creados no puedas recibir por ejemplo o alguna idea así que se te que se te pueda ocurrir o que estés viendo que pueda dar un cambio radical al ecosistema claro yo creo que el ámbito de margin learning probable hay muchas cosas que imaginar y yo solo yo voy a apuntar en dos dos direcciones uno que me parece muy interesante es el hecho de tener un hedge fund descentralizado donde se utiliza margin learning para hacer predicciones sobre el mercado y algunas dados ya existen así por largo tiempo hubo por largo tiempo hubo un proyecto que se llamaba llamaba Numerai que era una competición de machine learning donde data scientists tenían que como hacer modelos sobre un conjunto de datos y este modelo después servía a hacer inversiones el tema cuando hace este tipo de competiciones que para colectar su dinero para proveer el resultado que obtuviste tú tienes que darle a quien organiza la competición o al hedge fund tu algoritmo entonces no es ideal porque tú es como imagínate es como si tienes como un un programa bien específico que te permite ganar dinero y te gustaría beneficiar de esto sin como darle el programa a alguien que lo copia con este tipo de cosas tú podrías hacer una competición para seleccionar a quien tiene el mejor programa y cualquier persona podría coger su propio programa generar una prueba de que los resultados que obtienen son buenos tú podrías seleccionar quien tiene el mejor programa sin ver el programa mismo y ellos podrían hacer esto sin que sin tener que compartir su programa contigo o con los competidores y después de eso tú podrías contratar cualquier otra persona que cualquier de estas personas el ganador o otras personas para que él te haga algunas predicciones sobre el mercado y tú podrías tener la garantía que las predicciones que hacen estas personas son correctas y son con el algoritmo que ustedes se corrieron de se se pusieron de acuerdo en utilizar y podrías utilizar estas predicciones sin tener que conocer el programa mismo así que te permitiría contratar una persona que realiza un trabajo de machine learning y tú podrías utilizarlo en tu flujo de producción para tus inversiones sin tener que conocerle o conocer su programa y a él también le facilitaría mucho porque no se tratara de tener un NDA como temas de confianza eso es un tema que podrías hacer como dentro de la blockchain pero la realidad es que el mundo de machine learning probable es mucho más ancho que el mundo de la blockchain es algo que podrías utilizar en muchos otros casos y el otro caso que a mí me interesa o sea no sé si es un tema que me interesa pero es un que sí entiendo porque es algo en el cual yo trabajé por un tiempo en varias seguradoras insurances compañías que hacen seguros y uno de los temas de estos proyectos de estas empresas es que ellos reciben muchas como regularmente tienen personas que dicen ah yo se me rompió el carro me pueden dar dinero y procesar este tipo de pedido y decir sí o no hoy en día muchas veces es hecho por humano y eso es muy caro y la mayoría de estas de estas claims se llaman de estos pedidos podrían ser tratados por un algoritmo de AI el tema es que si lo haces con un algoritmo de AI y que la persona le di el AI le dice no las personas no consideran esto y el regulador no considera esto como aceptable porque es una máquina que dice no a un humano y no tienes como proveer que este proceso fue hecho correctamente porque el AI el algoritmo lo ejecutas en tu data center y no tienes como proveer que lo ejecutaste correctamente y para estos seguros estas aseguradoras a ellos les interesa tener este tipo de proceso porque podrían hacer el tratamiento de los claims de los pedidos de seguro y generar una prueba que estos pedidos de seguro si fueron tratados correctamente y ahora eso es algo que como en el mundo real pero lleva esto también al mundo de blockchain tú podrías hacer un sistema de seguros en el blockchain que trata los pedidos con un algoritmo de machine learning de manera trustless y me parece interesante eso es son como para este tema de machine learning probable lo puedes utilizar fuera y puedes generar como empresas y procesos que son muy modernos sin tener que confiar en cualquier persona buenísimo Henry impresionante aquí quería destacarte dos cosas una que me ibas abriendo la mente mientras ibas hablando y la otra que sí tenía un poco más investigada era sobre todo el tema de la parte de este tipo de trader en el cual los algoritmos pudieran ser privados no se pudieran simplemente una prueba demostrar que ese algoritmo se ha ejecutado o que se está ejecutando y es el correcto y demás aunque creo que ahí ya sería irnos a lo mejor a una parte más de enfocarnos más en la privacidad y a lo mejor más montado encima de un app chain con Madari y demás creo que sería más enfocado ahí pero que sería un gran caso de uso pero el otro igual que trabajabas en aseguradoras yo trabajaba con temas también relacionados con vehículos y también tenía que trabajar con muchas aseguradoras peritas y demás y uno de los principios en los cuales te habla por ejemplo el libro de la revolución de blockchain era como a través de la blockchain podíamos asegurarnos de que por ejemplo una plantación o que un vehículo una pieza venía de un sitio una plantación fue por ejemplo tuvo una catástrofe meteorológica cómo podrías de verdad verificarlo y siempre oías temas muy extrovertidos que no llegabas a entender y decían bueno mandas un dron saca una foto lo verifica y usted el agricultor firma y claro uno se imaginaba a un hombre un agricultor con sus 12 palabras un dron una aplicación todo eso manipulado pero claro ya todo esto va cogiendo más sentido en el cual pues ya todos estos mecanismos podrían ser útiles por ejemplo para las propias aseguradoras que tuvieran estos tipos de algoritmos de inteligencia artificial a lo mejor para un filtrado etcétera etcétera y cómo se podría luego transpolar al usuario final creo que son sectores que se pueden explotar muchísimo y sobre todo apoyando lo que es la descentralización y con el poder que nos está dando Cairo vemos como estabas diciendo la complejidad de los cálculos que se pueden conseguir dentro de Starlet por el tema de compresión etcétera etcétera es brutal entonces animo mucho a todos aquellos que nos están oyendo y quieran empezar dentro de de este mundo a que se animen a hacer investigaciones en GISA y bueno que cualquier duda estamos por ahí y nada Henry muchísimas gracias por tener que estoy aquí la verdad que un placer este tipo de conversaciones y bueno le doy la palabra a Nurs porque si no yo creo que ya me ahorca gracias por recibirme gracias chicos por esta discusión tan buena sobre muchísimos temas y bueno pasamos a la a la última parte de este episodio de hablando de de Starlet pero antes de todo quería saludar un poco a nuestros oyentes un saludo a a C colorado a Idaily a Chris y Zuku de Sid Latam a Mark a Sinja a Cicero a Yad a Susito de la comunidad de Tyrion de San Pedro Sula a MyDevNet a Count a Kodawari a Noah a Future a Manolo y a toda nuestra comunidad de hablando de Starlet muchas gracias por vuestro cariño y por estar aquí y bueno Henry recientemente como comentamos al principio del episodio en la parte de las noticias tuvo lugar una asamblea de Starlet en la campiña francesa donde 40 constructores del ecosistema se reunieron para intercambiar ideas sobre formas innovadoras de mejorar este ecosistema y podría contarnos tu opinión sobre este evento y cuáles fueron algunos de los comentarios que más te impresionaron bueno a mí lo que me interesa lo que me interesó mucho es lo que fue muy interesante es ver la la ganas de las personas en en involucrarse y hacer este ecosistema mejor yo creo que en ningún ecosistema todo está perfecto todos aquí en el sector de las blockchains estamos tratando de construir el futuro de hacer cosas nuevas y todo eso es súper difícil y entonces problemas hay pero eso es una buena cosa problemas se resuelven y son cosas es para eso que estamos aquí si todo fuera fácil no habría mucho que hacer pero tener personas que sí quieren resolver los problemas que sí quieren involucrarse en el ecosistema que sí quieren viajar por varios días y hablar con otros y encontrar y encontrar soluciones juntos eso es difícil y lo que me emocionó más fue esto es de ver que aquí tenemos algo especial en el lado técnico claro tenemos algo especial pero tenemos algo especial porque tenemos personas que se hicieron amistades que se que construyeron negocio que pasaron buenos tiempos y y que realmente quieren unirse para para construir algo más grande que la suma de todo ellos y eso es para mí es lo que me hace lo más bullish sobre Starcom es que la gente quiere involucrarse quiere contribuir y quiere colaborar para hacer algo bien 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 fuerte y eso a mí fue lo que más me gustó en esta asamblea sí estoy totalmente de acuerdo contigo yo también como sabes tuve la oportunidad de estar ahí y la verdad que me impresionó a mí también la vibración que se podía se podía sentir por ahí la voluntad de de hacer algo para la comunidad de de hacerlo mejor para para mejorarla y aprendimos muchísimos entre entre nosotros entre todos los proyectos y la verdad que es algo muy prometedor para para el ecosistema y y bueno hablando también de de la fundación cómo podrían los oyentes cómo podrían aprender más sobre la fundación existen programas o curso a los que las personas o y los o los proyectos puedan postularse o o hay como una una página web donde puede enterarse más sobre la fundación sobre la fundación todo está en el starknet.io en el sitio web de starknet.io y como le comentaba antes nuestro objetivo es de soportar a quienes quieren hacer crecer el ecosistema entonces nosotros no 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 estamos no estamos con la super grande presencia online porque nuestro objetivo no es de hablar con lo máximo de personas es hablar con las personas que quieren hablar con lo máximo de personas y si uno de las personas que nos escuchan quieren involucrarse y quieren construir más para hacer crecer el ecosistema creo que lo mejor es mandarme un mensaje así yo estaré super feliz de como orientarlas y y si no en el ecosistema starknet.io disculpa en el sitio web en starknet.io allá hay muchas informaciones perfecto muchas gracias y vamos a ver si tenemos preguntas por los oyentes si alguien de ustedes quiera preguntar algo a Henry que puede escribir una una pregunta en los comentarios y a lo mejor aquí vemos C colorado que nos pidió de hablar a lo mejor tendrá una una pregunta para para Henry vamos a ver y aquí tienes el permiso para hablar hola colorado que tal bueno a lo mejor nos pidió de hablar sin querer y bueno de momento parece parece que no tengamos ninguna preguntas así que bueno voy a agradecer a Henry para venir a este episodio de hablando de stack la verdad que aprendimos muchísimo sobre sobre usted y sobre también todo el ecosistema y sobre todo también sobre la fundación su papel y las iniciativas que está llevando a cabo así que muchas gracias por venir y también muchas gracias a todos los oyentes para participar para asistir a este episodio de hablando de stack por favor gracias por interme buen gusto muchas muchas gracias Henry y muchas gracias Nurs la verdad que bueno un episodio más para para el recuerdo ahí los encontraréis todos en la playlist repetimos la palabra por si alguno llegó al final es integridad ok todo en minúscula integridad como los estar vale y bueno chicos un placer tenerte por aquí Henry ya nos veremos pronto y nada Nurs muchísimas gracias nos vemos chao nos vemos chicos hasta la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.